...versos míos, inventados por mí, para que vosotros... ¡Olé! ¡Dos, tres! En España, bendita tierra, donde puso su plomo el amor... ...sólo en ella, eres sencilla, alegría, sentido y valor... ...la española cuando besa, ¡Olé! ...es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, ¡Olé! Besar contigo y dar, el beso, el beso, el beso de la espalda... ...nos lleva a entrar, muy dentro del alma... ...le puede usted besar el amado, o puede darle un beso de hermano... ...así, la besará cuando quiera... ...en un beso de amor, de amor, de amor... ...se lo vas a apoyar... ¡Olé! ¡Venida! 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 Así la besará cuando quiera Pero un beso de amor, de amor, de amor No se lo dara cualquiera Pero un beso de amor, de amor, de amor No se lo dara cualquiera En esta noche clara de inquieto luceo Lo que yo te quiero, te vengo a decir Mirando que la luna extiende en el cielo Su pánico bello, de nada y sabía En mi corazón siempre está Y yo no puedo olvidar hasta acá Porque yo nací para ti Y la reina de mi alma será Mirando que la luna extiende en el cielo Lo que yo te quiero, te vengo a decir Abre el balcón de corazón Mientras que pasa la luna Piensa mi bien, quiero también Siendo la pena muy llora Para que estés cerca de mí Que bajaré las estrellas Que eres la noche española De toda mi vida De toda mi vida Te habla mejor Te ofrecí todo tu amor Y te llevaste mi alma entera Y en vez de olvidarte En la callada solera de mis noches Te amo más Y mucho más Abre el balcón de corazón Mientras que pasada ronda Piensa mi bien que yo también Quiero una pena morir Para que estés cerca de mí Te bajaré las estrellas En esta noche callada De toda mi vida será la mejor